El 22 vamos a estar, de alguna manera, haciendo la difusión del Día Mundial de Sueño acá en Trelew. El eje principal es el sueño saludable, pero se va construyendo en función de las preguntas de la gente, en realidad. El que quiere venir y preguntar es totalmente abierto y en función de eso van apareciendo temas y dudas y vamos ahondando. Uno tiene que dormir la cantidad de horas suficientes para mantener una vigilia activa al otro día. Si yo dormí 7 horas y me alcanza para tener una vigilia activa, quiere decir que no me estoy durmiendo cada vez que me dejan un ratito tranquilo o voy en el auto y paré el semáforo y cabeceo, tengo una vigilia activa y con 7 horas serán 7 horas. La mayoría de las personas necesitamos 8 y algunos pocos, a lo que llamamos dormidores largos, van a necesitar un poco más. Pero ahí se abre siempre una pregunta y es ¿necesita más? ¿Por qué es así la necesidad de su organismo o porque la calidad del sueño es mala? Entonces, con los que necesitan horas de más, ahí tenemos que investigar si es un problema de calidad o realmente es alguien que necesita un poco más de horas de sueño. A partir de las 18 horas, de todas maneras, el lugar es más o menos chico y el cupo se va a ocupar en medida que llegan. Esperemos que nadie quede afuera. Empieza a las 18, de todas maneras uno puede venir a las 18, puede venir a las 19, puede venir a las 19 e irse a las 20. Simplemente uno entra y sale cuando quiere y tampoco está obligado a preguntar, simplemente con venir y a lo mejor escuchar las preguntas que tengan los demás. No hace falta que se sienta obligado que si viene tiene que participar activamente con escuchar es suficiente. ¿En qué lugar va a ser? En este mismo lugar, en Rivadavia y Paraguay, sobre la calle Rivadavia. ¿En qué lugar va a ser?